Hoy en Lambraño Resume les traigo el capítulo 1 de la serie de Netflix titulada Mi querida niña Todo comienza con una madre quien está jugando con sus dos hijos cuando llega su marido Este hacía que los niños y su mujer le mostraran las manos para ver si estaban sucias o limpias En caso de que estas no estuvieran aseadas, sus hijos o su esposa tenían que pagar las consecuencias Y ya se pueden imaginar de qué se trata, una palera asegurada Lina, cansada de los maltratos de su marido, decide huir de la casa Se lleva a la niña pero cuando iban en el camino a la mujer la terminan atropellando Queda muy mal pero por suerte en pocos minutos llega la ambulancia Y aquí hay algo bastante extraño Ya que Hannah la pequeña era bastante inteligente Incluso le dijo a los de la ambulancia que su mamá tenía un tipo de sangre poco común llamado AB negativo A los paramédicos esto les pareció bastante raro ya que es muy poco común que una niña tan pequeña sepa de esas cosas Confiando en las palabras de Hannah los cirujanos procedieron a hacerle una transfusión de sangre a Lina El problema es que resultó que el tipo de sangre de la mujer no era ese Así que la niña estaba equivocada o quería matar a su mamá La verdad es que no me sorprendería porque esta pequeña es demasiado rara Y no porque ella sea mala sino porque las cosas que ha vivido en casa con su papá Al parecer la han traumado demasiado Y normaliza ciertas cosas que para serles sinceros son muy turbias Por ejemplo Hannah comienza a decirle a una enfermera que su mamá es bastante torpe Que a cada rato le tiemblan las manos y se cae de los lugares en donde se sienta Pero lo peor no es eso Al parecer la mujer se autolesiona Y lo que definitivamente dejó a la enfermera fría fue cuando Hannah le dijo que su mamá intentó matar a su papá por accidente Luego de eso vemos a un señor quien llama a los que parecen ser los papás de Lina Les dice que hay una mujer que es muy parecida a su hija Y estos se ponen felices al saber que no está muerta Pero se preocupan bastante al saber que le encontraron herida Algo a tener en cuenta es que al parecer estos señores no ven a la mujer hace ya más de 13 años Y ustedes dirán que malos padres que son estos dos Pero con lo que va a decir Hannah ustedes van a entender mucho mejor La enfermera le da lápiz y papel para que comience a dibujar Y Hannah empieza a hacer su casa Ahí la pequeña muestra a su hermano pero lo que también muestra es que su casa tiene las ventanas selladas Y es que al parecer el padre de familia ni siquiera las dejaba salir a la calle Es más este sujeto hasta les controlaba el aire porque Hannah dice que tienen una máquina de circulación La cual les genere el oxígeno La enfermera al darse cuenta que la niña tiene un hermano le pregunta por él Y Hannah le contesta debe estar en la casa limpiando las manchas de la alfombra Más adelante nos damos cuenta que esto es verdad Jonathan como se llama el pequeño estaba limpiando sangre y al lado había lo que parecía ser un cuerpo La enfermera con cada palabra de Hannah quedaba más aterrada Aunque de todas formas tratará de sacarle la dirección Pero la niña no le dice dónde vive Después de eso llega un psicólogo y la detective de la policía Pero Hannah les dice poco o nada con respecto a lo que ya le había dicho a la enfermera Horas más tarde llegan los padres de Lina quienes no podían creer en el estado en el que se encontraba su hija Es más el padre de la mujer incluso dice Esa no es mi hija, esa no es mi hija Y cuando ve a su nieta tanto él como su esposa comienzan a gritarle Lina Tal vez porque la niña se parecía mucho a su hija del pasado Recordemos que Lina había desaparecido hace ya más de 13 años Y bueno gente así es como termina el primer capítulo de esta serie Si les gustaría que les trajera más capítulos no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!